Fabio, la mole, moli. ¿Qué día es hoy, Fabio? Marte. No, martes. ¡No! Hoy no es martes, Fabio. ¿Vos sabés qué día vosotros laburás en el teatro? ¿Sábado, viernes, sábado y domingo? Sí. Estoy laburando viernes, sábado y domingo. ¿En mi vida laburé viernes, sábado y domingo? No, los viernes y sábado y domingo. Pero ahí me pierdo, ¿viste? Pero yo me pregunto, ¿qué día es hoy? Entonces, no, hoy día es más. Ah, bueno, tengo que tal, 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 tal. ¿Pero el viernes no laburaste? No, el viernes no. No, el viernes no. El viernes no. Espectacular. Lindo. Asado, Iván. Y fue un asado de la puta madre. Fui y compré cueti bomba, boludo. No te digas. Parecía un chico en la calle, Curio. ¿Sí? ¿Y tiraste? Pero, ¿sabés cómo tiré? No te vi. ¿Sí? ¿Bailotearon un poco? No, no, yo no bailo. Claro. No, yo puse música. ¿Cómo el campeón de Bailando por un Sueño no baila? Claro, no baila. Porque me hicieron bailar. Si quieren que bailen en tu casa, que te contraten. Le vas alicado. ¿Estás cobrando bien? Claro, que bueno, en tu casa quiero contratar. Y la verdad es que, ¿cómo no voy a saber qué día vivo, Lagarto? No, no, no. Yo el teatro a lo mejor te tiene cambiado. Te canso un poco el teatro. Estamos haciendo dos funciones por noche. Claro. Estamos llenando la sala, Lagarto. Sí, éxito. La segunda función de anoche falta un poquito de gel. ¿Qué te costó un poco el segundo? Le falta una respuesta. No sé que es una sala grande. Es una sala grande. Y vos sabés que la gente se prende con el puteario, ¿viste? Sí. Y me pongo hincho a las bolas. Yo viste, ¿dónde tiene que cocer? Sí. Es que, para Sanca, no me cuesta nada, Sanca. Pero por ahí me tiene que cocer porque me prendo. ¿Y te hace enseñar? Sí, te hace enseñar. ¡Cortá! O Matelaca viene el Puma. Claro. Y ahora yo no me hacen más, porque si no se enseña a mí, yo estoy sentado a Martín. Y me pongo hincho a la bolas con Matelaca. Si me hace enseñar acá, no le doy pelota. Ya le doy nada más. Pero ahora le hace enseñar a Matelaca. A Matelaca, a otro lado. Y yo no me maté ese mal y termino el dolor. Si no sabía que yo me enganche y le pego. Pero tío, la obra no es así. Viste que tuvo el Puma. Tuvo el Puma. Te fuiste de acá y vino el Puma. Hicieron el brindis y todo. Hicieron el brindis. No, no, me invitaron para el brindis y todo. Yo no me pude quedar. Tío, es un compromiso. Tío, es un compromiso muy importante. Después te lo voy a contar para aquí este compromiso. ¿Puedes conversar con el Puma? Sí, sí. Qué un tripazo el Puma. Acá la gente enojada con nosotros porque dice, ¿Cómo, no hay sidra para la mole y hay brindis para el Puma? Sí, bueno, pero no. Le decimos a la gente que a Fabio lo invitamos. Pero sí, yo no quería que me fuera. No, no, me tengo que ir. Yo no, vos se vienes trampando para saber porque me tenés que ir. ¿Túbo el gobernador? Estuve el gobernador también. No, sí, me comentaron todo. No, la gente me comentó el... Me comentó todo el putaderío, me comentó todo. Todos los datos. Champán tomó, me contó que tomó un champán. Sí, el champán. Sí, me contó. El Puma, el champán. Hubiera estado yo y me dan agua. Agua, mira. Hoy ni agua, mirá. Hoy ni agua me dan agua. Toma, Toma. Ahora, pero el Puma, ¿qué querés? Está bien, está bien. Ya voy a llegar a eso y hoy, ya voy a llegar. Bueno, de a poquito. No, te digo, el Puma es bárbaro. Viola, ¿no? Es un tipazo. Es un tipazo de la puta madre. Habló muy bien de vos. No, no, pero sí, o sea, pero es muy buena persona, toca unos temas y Julián, ahí en el lento. Sí, lento para... Eso para chapar. Ese como ese... Es como el dedo. Deja la luz encendida. No, no, deja la... Es... Deja la luz encendida. Ay, pero la zanca con una... Sí, sí. Está sentado y ahí las locas... Ah... Claro, es que a las chicas le gusta. Se mea la... Está medio celoso, ¿no? Está medio celosito del Puma, ¿no? Yo... ¿Cómo le voy a tener celos del Puma? Si las chicas dicen que le gritan y... No, no, sale del Puma, se lo que se pone. El que más está enloqueció con el Puma es... Gladys Flamemont. Ah, Gladys le gusta mucho. Te digo más, a veces... No le digas esto al lagarto. Viste que sea como todo Gladys Flamemont. No, no, no. La Gladys, la Gladys. Pero no se lo diga en cámara, mira que... Porque es amante del Puma. Claro, es amante del Puma. Es novia del lagarto. Yo me enteré en el teatro en la primicia para usted. El amante del Puma es un día que es Gladys Flamemont. ¿No? Él está solo, tiene una familia en Estados Unidos. Está solo, está solo. Yo los veo que se cocinen en el camarín juntos, conversan mucho. Y digo, mmm, acá... Cago la Gladys. ¡Epa! Y se está sola también. Está sola, está sola. ¡Epa! Miró vos. Sí, sí, y ahí, ahí... Está linda, Gladys. Está linda. Hay tongo ahí, hay tongo. Hay tongo ahí. No, pero hace un papel. Vayan a ver el papel de la Gladys. ¿Del gaucho? Del gaucho y del otro. Hace dos temas, hace dos... ¿Hace tres? Hace tres, se labura como un hijeputa. No, no, hace tres presentaciones. ¿Hace el labura mucho? A él hace el labura mucho. A mí siempre dice, bobo, no, yo estoy bien. ¿Voy a bailar o no? Voy a bailar. Me aceptaron el baile con Margarita Conce. Ah, muy bien. Me lo aceptaron el baile con Margarita Conce. Le encantó la idea. Así que bueno, pero como Margarita Conce tiene que esperar hasta el 12. Sí. Hasta el 12 o hasta el 3 tiene que esperar. Ahí le dan el alta. Ya le van a dar la alta ya y vamos a terminar todo enero y vamos a lograr todo febrero. O sea que el miércoles, la semana que viene ya puede estar conmisiones de baila. Están 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 conmisiones de baila. Vamos a hacer baile. Están con un nuevo norte. ¿Vas a hacer una lavada? Me gustó ese, ese... ¿Qué tema vamos a bailar? ¿Qué tema vas a bailar? No sé, me gustaría un tema que sea divertido. Está bien. Para poner arriba la... Una lavada para que la gente... Reggaeton, algo de eso. Nada, seggaeton. Yo, ah, no sé conmisiones de baila. ¿Te salió bien el reggaeton? Cuando dentro de los otros vivimos, me pongo hecho la bola con la gente y me pongo el tema del seggaeton. Sí. Que nunca me olvido el primer baile que hice bailando. Sí. El tema del seggaeton y salí con el tema del seggaeton. O sea, que salió increíble. Te lo cantaste, no sé quién dijo, acá en Córdoba, sacate eso en la cintura, no sé qué te dijeron de acá. Claro, me dijeron de todo. Yo sé quién fue el que te dijeron. Yo sé quién fue el que te dijeron. La empanada, porque vivo bailando la empanada. No, no, ¿vos sabés qué se ve? ¿La lampada o la empanada? No, la empanada. ¿Vos sabés cómo lo es la empanada? No, no estoy segura. ¿No estás segura? Coméntale, vaquita. Coméntale, vaquita. Coméntale, vaquita. Sé que es parecido a la lambada y hasta ahí llegué. Sí, como parecido. No, no, pero este totalmente un poquito más... Sí, es un tono más. Y un agregado más. Eso también. Bueno, después me lo enseñan, después me lo enseñan. El corte. Te lo enseñamos si querés. Dale. Sí. Sí. Julián. No lo va a querer bailar ni empanada. Cuéntame, ¿se la podés proponer a esta empanada para el año que viene a Tinelli? Como un ritmo. ¿Se lo podés proponer? No se lo proponé, se lo voy a proponer ahora. Claro. Yo voy a hablar con él. Tengo que estar de vuelta a ver el que viene el bailar. Si soy el ganador, porque el que gana... ¿Y se lo voy a volver a ganar? ¿Ah, sí? Se lo voy a volver a ganar. Vamos todavía. Vamos, vamos. Te digo más. Eh, descansamos ahora en el año, descansa ahora en enero. Sí. En febrero yo empiezo la enceria. No me van a agarrar como me agarraron los otros. Me agarraron. Me agarraron. Me agarraron. Sí. Ah. Pero... Pero... Vos podés ir con la misma bailarina, la misma pareja. Yo voy a... A muerte. Las condiciones a muerte tienen que ser la misma bailarina y la misma co. Ah, está bien. Somos los campeones nosotros. Claro, está bien. No me van a venir los cullegos y tengo que ir con otra bailarina. Claro, claro. Marcó. Sí, sí. La primera suplente por cualquier contingencia es Julio Seja. Sí. Le pasa como a esa gente, Julio Seja la otra vez. Ahí está el grupo de equipo. Ahora voy a poner el equipo. Ahora voy a poner el equipo. Ahora voy a poner el equipo. Las condiciones. Las condiciones. Ahora las condiciones las pongo yo. Soy el campeón. Sí. Ahora estaría bueno a ver cómo es el recibimiento de Fabio en la noche de presentación. En Monteres, claro. En Monteres, claro. El año pasado no te dieron ni bola. Ay, te la fui a contar. ¿Sabés qué se le quedaron? ¿Cómo va a ser este año? ¿Cómo va a ser este año? Me imagino que no se vaya así más Ford. Le digo, si me traes una coca le voy a decir. ¿Te traes una coca? ¿Cómo se lo vas a decir? Claro. No, Ford tan muerto. Yo lo hablo que, bueno, conociéndolo a Ford, después no lo voy a poder creer que le digan el balón de Dios, después no lo voy a poder creer ni el pedo. La próxima foto. Pero voy a llegar yo y te digo, yo, yo voy a llegar, viste, medio, así medio guante, me voy a aislar, viste, a ver qué es lo que hace todo hijo de puta. A ver qué es lo que hace. A ver dónde se ponen en la foto ahora. ¿Dónde quiere poner lo tuyo? Claro, en la foto. No, en la foto, yo quise el último. A mí me habían puesto en el segundo escalón, entre los primeros ahí. Y en los que estaban natas, yo quiero una colección de Mati y Aldo, una colección que el otro que no le gusta mucho. Vengan ustedes de acá, es el último, ya tengo problemas. Ahora vos vas a elegir el lugar y todos se van a querer ponerse en el suyo con todo. Ahora todos tienen que ver, viejo. No, 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 no. Cócete, este es mi lugar. Me van a echar la puta que lo parió, tío. La mina negra descartada, descartada por el país de la exigencia. Sí, descartada. La negrita. Ah, la negrita. Hable mucho en el tema de la negrita. Qué pena, bueno, yo por ahí por una cosa estoy contento. No me hubiese gustado la negrita ahí que lo estén topejando, eso no me gusta. A mí no me gusta. No, bueno, a mí tampoco. No, a nosotros tampoco nos gusta eso. ¿Qué tiene que ver vos? ¿Qué tiene que ver vos? Somos amigos, somos amigos. Somos amigos, somos amigos. No, yo tampoco ni en pedo lo dije vos. Pero no se gana... Pero así te cagó diarme lo dije vos. ¿No se ganan unos buenos malditos? Así no tengo ni para pagar los lucros lo dije ayer. Ni en pedo lo dije. Claro, quiero venir. Anoche en la parte cuando me pongo y yo me las vuelvo y puedo hablar con Matejo y yo... Le doy un poquito sin agua a Tinele, viste. Dale, dale, dale. Cosa que se le he dicho allá viste. Sí, sí, sí. Con el tema del bailando. La gente la pasa bien. La obra no tenemos de todo. Tenemos música, parte de humor, tenemos monólogos, tenemos música y putería. Putería también. Eso está a tu cargo, el puterío. El puterío me trato... Y la gente se prende con el puterío. Y yo le contesto a todos, viste. Así que la obra no está teniendo de todo. Y al último también, el Puma que... Asierra el Puma. Enamora. Cinco temas que dijo acá. Canta cinco temas. Cuatro y cinco temas. Y el último acá... Agarretelas más. Es un tema. No, pero a mí me gustó una escena lento. Es una cosa romántica. Es una cosa romántica. Los otros días fue... No, el último romántico que queda. Hay una cama, viste, que sale... No sé, viste, donde sale... Y todo, viste. En la cama, ¿sí? Sí, una cama espectacular. Y yo me acosté, boludo ahí. Me acosté y me relaje. Pero detrás de escena, me imagino. Porque el Puma... Detrás de escena. Depende de cada una pierna, porque se veían las patas de la receta, ¿eh? Y se ve por el costado. Comía la cama con el costado. Claro, yo me acosté, viste, porque estaba acostada la cama. Y yo me acosté, escuchando al Puma, viste. Y yo estaba ahí, movía las patas. Y yo no me di cuenta. Y se veían todas las patas de allá, boludo. Al otro día, boludo, me pidieron, por favor, que no me acuesten más. Porque soy largo y se ven las patas, boludo. Es que te habías relajado ahí. Pero mira cómo arranca el tema del Puma. El Puma dice... Y yo le digo... Yo no le quiero decir, porque por ahí si yo lo corto en el tema de la escena... Sí. Se van a enojar. Claro. Dice... El tema de la culpa. Si vos has tenido algo... Sí. Has picado o te hago algo. Sí. Confésalo, dice el Puma. No, no, no. Decilo. Porque él lo hizo. Él lo hizo. Él lo hizo, chaval. ¡Ah! Que él, que sí que... Tuvo una aventura. Claro, claro, claro. En el caso tuyo no tenés nada que confesar. En el caso tuyo no tenés nada que confesar. En el caso tuyo no tenés nada que confesar. No, ahora cagaste. En el caso nuestro no tenés nada que confesar. Yo me acuesto... Claro, yo me acuesto y lo escucho el Puma cuando dice... Confésalo. Eh... Desahogaste. Como que... Si vos tuvieras que ir de estilo. Claro. Y yo me pongo y hasta en la calle como si fuera fácil. Un diablo. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 Claro, te tira con... Pero yo creo que para ninguno es fácil. No... No, nadie quiere que lo digan, viste. ¡Jajaja! Es que... Él está con que lo digan, viste. Pero para mí no es fácil. Y si canta dos temas, loco... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo muy acostado y todo ahí relajado y todo así, nada. Yo me cago en una pedo, tuve que salida y viste. ¡Jajaja! Yo me olvido que estoy en un teatro. Pero es que... En la primera noche del debut, en algún momento que estaba un cuadro, no me acuerdo quién, sacaste la cabeza, hiciste así... Me puse a ver. Y te pusiste... Se puso a ver, pero... Digamos, desde el mismo escenario, sacando la cabeza y mirando el cuadro que seguía. ¡Jajaja! Claro, porque yo... Yo estoy sentado a Wafer y me pongo... Y... Y escucho y quiero ver qué miras pasó. Y no puedo hacer eso. ¡No joder! Y me cagaron la peda. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Apenas llegué... ¡Jajaja! A mí la cortina y yo me puse a ver la obra construyendo los ojos de acá. En el medio ponen la cabeza así. ¡Jajaja! Claro, estaba en la cortina y yo viste, y como yo escucho viste, yo, ¿qué paso? Y ya me lo pongo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Claro, la gente se pide al piso de arriba. ¡Pero claro! Pero son cosas que no se pueden hacer. ¡No! ¡Claro! 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 ¡Jajaja! Anoche me llaman y me dijeron, no, madre, ¿cómo se veían las patas? ¡Jajaja! Estaba cantando el puma, me dice. Y yo no me daba cuenta, boludo. ¡Bueno! Así que ahora, bueno... ¡Ahora! Ahora, dos tipos por atrás mío. A mí me siento, me dicen, no, si no te vas a tomar. ¡No, no, no salga! ¡No! ¡Me están cuidando! ¿Me están cuidando para que me mande una caga, boludo? ¡No! ¡Es algo increíble! ¡No! ¡Pero hace un el eco de la puta madre! Así, bueno, el esfuerzo de dos por noche, decía el viernes acá, que vos... Vos tenías fe, pero te cansas mucho. No, los días para tercero no. Se toca el tema de tres por noche. ¿Para los sábados? ¿Para los sábados? Sí, para sábado. Viernes y sábado. ¿Viernes y sábado? No, yo ya dije, no, ya. Yo no llego a tres por noche, no. ¿No? ¡Nah! ¡Nah! ¡Hace tres funciones por noche! ¡Claro! Si tenés que bailar... Si terminamos así, terminamos así, tipo 2 y media de la mañana, terminamos... ¡Nah! Ni en pedo hago tres funciones. ¡Nah! Quieres que linchar las pelas, ¿sabes? ¡Nah! Si, Fabio, nos ha mandado el intendente de Villa Rosario de invitaciones. Si yo, en una parte caí de las casas, viste, y digo, ¿por qué no vas vos, Julio? Le iba a decir el lagarto que te iba a decir. No, porque se viene... El festival del agua. El festival de folclore sobre el agua está Jorge Roja. Exactamente. Y La Barra. Exactamente. El domingo La Barra, el... Esperá, viernes, Mancero, Santiago, sábado, Jorge Roja y domingo La Barra. ¡Eso lindo! ¡Eso lindo! Bueno, hay un festival tradicional. No, y aparte es un festival tradicional. Y aparte es un Jesús María, es un doma. Sí. Porque se confunde alguna vez al avión. ¿Cuál es el salario? ¿Viste donde está el salario sobre el agua? Sí. Y hay de todo, hay locos, hay chivos, y hay jodas de la puta. Es un... Es un festival muy lindo, hermoso. Y es más bueno la gente de entrada para que la sorte. Pero viste que dice tantas entradas. Faltan tres o cuatro y cada cosa porque, por supuesto, saqué yo. Y ahí. No, no, no. Sí, sí. No voy a darle igual, no. Es para que la traigo para acá y le hago a la policía, y le hago para la letra, y le hago este. Este internet es miserable, boludo. No me digas. Ah, está así. Entonces, agarro y le saco un par de detrás. Sí. No, en serio, es culia, güey. ¿Cómo se llama el internet bien o no? Yo lo conozco por el topo, el topo de Rera. ¿El topo de Rera? Claro, porque el topo... Ahí se conozco bien por el topo, viste. Sí. Escúchame, ¿te ha perdonado los impuestos para este año? No le perdonó ni vos, querido. No le perdonó nada. No le perdonó nada. Deja ahí, no tomo convención. Pero lo importante, bueno, que le pude sacar de entrada para que la sorte, para que el que quiera... Ahora le regalamos. Amor.